aquí con los guardias que pastor no querría ir linda joven no tenía necesidad de eso pero se trata de venir a predicar hablar la palabra a guardias guardia presidencial cualquiera quiere ir vas a estar cerca del presidente vas a estar codeando te con el director de la seguridad del presidente cualquiera quiere ir no porque me interese nada sino porque tan solo predicarles me llama la atención sin embargo era una trampa y es ahí donde nosotros tenemos que chequear dice la biblia que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo ella fue y empezó a predicar pero luego de eso le dijeron vamos a ponerte una granja de pollos a tu nombre pastor hay santo esa bendición viene de dios yo que estaba orando jehová me habló que algo grande viene y después vamos a hacer unos apartamentos cada uno costará 40 millones de pesos y todo eso pastora estará tu nombre hermanos miren abramos los ojos aleluya más de 20 empresas y el dolor más grande es que dentro de las empresas decía chalón casa de paz también la iglesia parecía como una empresa y cuando yo veía todo eso ayer y ya ustedes saben los comentarios de los impíos ay dios mío yo fui delante de dios para orar por ella y yo dije dios mío aleluya dame una palabra que me confronte a mí que me sostenga en esta hora porque uno del cuerpo ha sido herido